El concierto, vamos a tocar el libertango, el casola. Y yo quería contar una pequeña historia que no consigo sacarme de la cabeza. Hoy fuimos a pasear. Llegamos el miércoles y estamos tocando todos los días, tenemos poquísimo tiempo, pero hoy dijimos, bueno, salimos, nos tomamos un taxi y fuimos a la recoleta. Y yo vi un milagro, no se rían, un señor, entramos a la iglesia del Pilar y yo salí, y a un señor le había agarrado un infarto, y estaba muerto. Y un pasante empezó a hacerle masaje cardíaco y el tipo no se despertaba. Y este hombre no paraba de, lo quería salvar, y seguía haciéndole la respiración y el masaje, y no pasaba, pero duró como dos minutos. Y de repente agarró y le dio un puño acá, y el hombre, el hombre se despertó. Y es algo que, una cosa increíble, pero además, la fuerza de este hombre que no lo quería dejar morir al tipo. Una cosa que yo me emocioné, y no consigo, estoy tocando y sigo pensando en esta historia. Y, bueno, y la quería compartir, porque ya... El señor se despertó y después llegó la ambulancia, pero ese tipo estaba lo más bien después. Quedó acostado, pero se despertó. Así que, bueno, así como se despertó ese señor, esperemos que las cosas mejoren. Un poco para todos. Gracias. 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 Gracias.